Bueno, muy importante, ¿no? Siempre construir ganando son de las cosas más positivas, y vuelvo a insistir, los rival que tuvimos enfrente, si no es la mejor plantilla del fútbol mexicano, es una de las mejores, con un presupuesto muy alto. Así que es un aliciente para seguir creciendo y que la cantidad de jugadores jóvenes que vienen evolucionando, se generan confianza, que crean en ellos, porque tienen un gran potencial, y bueno, aceleran un poco sus procesos normales en el fútbol, para que nos den rendimientos colectivos, que en definitiva es lo que buscamos, y bueno, estas victorias, vuelvo a insistir, nos impulsan hacia adelante, y obviamente les generan confianza a los futbolistas. Bueno, a todos de regreso, ya estás tranquilo Enrique, ¿ya sabes quién es el centro de Kansas City? Ya te lo dije. No, no es eso. Pero bueno. No lo es. Entonces, está bien. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Por qué no quieren hablar? No, pues hola, pues yo no voy a hablar de americano. A ver. ¿De qué vamos a hablar de americano? Mira. ¿De qué quieren hablar? Te voy a poner la foto. Creed Humphrey. Ahí está. Centro de Kansas City. ¿Quieres hablar de... Estuviste en el Super Bowl. Pero bueno. De lo que viene en el fútbol mexicano, ¿qué está pasando? A ver, no, a ver. Hay dos temas, a mí hay dos temas que sí me gustaría desarrollar, y sí me gustaría profundizar. Primero, número uno. La juventud de Pachuca, con las contrataciones que ha hecho Armando Martínez, son espectaculares. Lo de Idrisis y lo de... Idrisis. Idrisis. Bueno, el marroquí este, maravilloso jugador, el mejor jugador de la liga. El mejor jugador de la liga. Junto con Salomón Rondón. Junto con Salomón Rondón. No sé si Rondón le llega al nivel, porque, bueno, es muy buen futbolista. Sí, claro. Una gran contratación. Pero el mejor futbolista de Pachuca es el Chiquito Sánchez, ya ven. No sean malinchistas. Sí, sí, sí lo es. Sí lo es. Que con el Chiquito Sánchez y Idrisis es una cuestión espectacular, espectacular. Y creo que estamos hablando de Cruz Azul, estamos hablando de Rayados, estamos hablando de La América, estamos hablando de Chivas, porque son mediáticos. Pero otra vez, Guillermo Almada, un equipo que le fueron desarmando, 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 y que le fueron trayendo piezas con conocimiento de lo que es las necesidades de un equipo en realidad. Y con talento directivo para atraer jugadores de buena calidad. Lo de Idrisis es espectacular, espectacular. Y lo de Rondón también. Fíjate, la alineación del sábado arranca con seis mexicanos, ¿no? Muy chavitos todos. Pero tú revisa la banca con que salió, que ahí es, ojo ahí al dato. Y nada más con mencionar el número, te das cuenta que es proceso. Jorge Berlanga, 183, ¿no? Ari Contreras, 195. Elías Montiel, 196. Al final hubo un cambio que entró el ciento y tanto, ¿no? Domínguez, 187. Sergio Aguayo, 209. Seis que vienen en un proceso. Por ejemplo, proceso también del primo Jesús Hernández, ¿no? Que ya tiene el 28. Es una cantera espectacular. O sea, mejor que la de Chivas, mejor que la de la América, ¿eh? Bueno, a ver. Pachuca lleva ya un rato que ha trabajado muy bien sus camadas, sus tiempos, sus espacios. Y algo que nos decían, Luis, te acordarás en la última visita que tuvimos a Pachuca. Yo no fui. Es que ellos, no, sí. No, yo no estuve. ¿No viste jabalí? No, pero no fue, no fue a un evento del Salón de la Fama ni nada. No, no, no. Fue a Pachuca cuando fuimos a platicar. Bueno, está bien, está bien. O sea, después de Salón. Sí, sí, sí. O sus intimidades. Ahí fue cuando justamente nos dicen que las generaciones, ellos mismos tienen un verdadero semáforo de saber en qué momento ya hay generaciones más avanzadas que pueden dar. Y por eso. ¿Quién es el director deportivo de Pachuca hoy? Porque fue Marcos Garcés muchos años. Después del título. Porque, chécate nada más. O sea, este Pachuca que llega a dos finales con Almada de forma consecutiva, en una de ellas siendo líder de la tabla general, siendo un equipo con muchos goles, con mucha llegada. Es el nuevo Pumas. Vendieron. Quedan dos jugadores. Es el nuevo Pumas. En ese cuadro titular. A ver, es el nuevo Pumas. O sea, hacen un proyecto para cinco años, son campeones o subcampeones, lo que sea. Y venden jugadores, venden, pero los desarrollan. Hay talento. A mí me encanta lo que está haciendo Pachuca. Me encanta lo que está haciendo Pachuca. A diferencia de León, que lo de León es un desastre. Este entrenador que trajeron a León ha sido, no sé por qué este grupo que sabe tanto de fútbol, trajo este entrenador, lo de ayer de León, contra que le ganan al Atlas. Al Atlas. Al Atlas. Es un asco, ¿no? Pero bueno. Es Alfredo Alfieri, ¿no? Alfredo Alfieri. ¿Quién es? Alfredo Alfieri es el director deportivo. Pero hay un buen trabajo ahí, por ejemplo. Bueno, muy buen trabajo, ¿eh? Que mucho tiempo estuvo en Mineros de Responsables, se lleva Alan Calleja, ¿no? También para el trabajo. Y cuando detectan lo de Iván Alonso, que está después de Marco Garcés, que Marco Garcés fue un eterno, digamos, cómplice de la familia Martínez, hasta que se va a Estados Unidos. De repente viene este tipo de entrenadores o de directores deportivos como Alonso, detectan irregularidades, lo mandan al carajo y traen a alguien que es de confianza, que estaba combinado con ellos. ¿Está bien? ¿Cómo está? Alfredo Alfieri es el director deportivo. De ahí está Claudio Aguilera, que venía trabajando con la Sub-20, se convierte en director de fuerzas básicas. Y Alan Calleja, del que hablábamos, es el director de fútbol. ¿Qué tienen en común todos estos tres personajes que saben trabajar, que saben proyectar a los chicos que vienen de fuerzas básicas? Por ejemplo, no sé, y habrán sino que me desmienta, Pachuca entendió con la llegada de Armando Martínez de que tenía que tener en algún momento un equipo en la Liga Premier, ¿no? Porque era parte del proceso, ¿no? Lo sigue teniendo en la Serie B. Es decir, tienes esto, arranca en la Serie B y de ahí ya disparas, ¿no? Disparas a tus demás, lo diriges. Es un muy buen trabajo, pero además manteniendo en las crisis a un muy buen entrenador. Qué bueno. Aún muy buen entrenador. La crisis, también todo el mundo dijo, es que Almada está loco, es que Almada atran a los equipos. Lo mismo había hecho con Santos, ya lo está haciendo ahora en Pachuca. Y bueno, le dieron una oportunidad para otro ciclo. Y tiene ahí conformado su equipo a un hombre de mucha experiencia, más allá de la preparación física, que suelen ser los hombres que buscan los entrenadores, como Luis Rubens Valenzuela, uruguayo de nacimiento, pero con muchos años lleno. No, pero es una buena... Luis Galisco. Es una buena... Esta gente que te sabe llevar, guiar los grupos. Es un buen ejemplo, Luis. Es un buen ejemplo para Chivas, es un buen ejemplo para América, ¿no? De cómo trabajan y cómo desarrollan futbolistas. Hoy en América, de repente, de verdad da pena, ¿no? Da pena cómo, de repente, trajeron un español que ha destrozado la cantera. Dime uno, dime uno de Zaccaro Guerrera. Pero yo no creo que el debate... Emilio Lara, pero... Pero el debate no se tiene que poner en la misma bolsa de Chivas, porque Chivas trabaja de manera también muy eficiente, igual que Pachuca. Sí, yo no sé si es tan eficiente, están en proceso... No tan eficiente, ¿eh? Lo que es cierto, en descargo de Chivas, es que pesa de manera diferente la playera de Chivas que la de Pachuca a los chicos. Es ahí donde deben de trabajar. Es que hay necesidad, hay necesidades diferentes. Chivas tiene una necesidad diferente a Pachuca. Pachuca puede pasar dos o tres torneos desapercibido y no pasa nada. Chivas pasa dos o tres torneos desapercibidos y es un drama, ¿no? Pero de Chivas, dime tres que hayan salido de él y que han llegado a la selección nacional. Chiqueto Orozco está, viene Raúl Martín. No, no, no. A ver, de titular. No, Chiquete. No es titular. ¿Cómo no? ¿No es titular, Chiquete? En la selección nacional, no. Ah, bueno, eso no, pero a ver... Esto estoy diciendo de Pachuca hay dos titulares en la selección, ¿eh? De fuerzas básicas. Chiquito Sánchez y Luis Chávez. No, Chiquito no es titular. Oh, sí es titular, sí es titular. No es titular, Gerardo. A ver, ¿quieres que te dé las alineaciones de la selección? A ver, ¿cuál? La de Colón, ¿cuál? La Copa Oro fue titular en cinco de seis partidos. ¿Va a ser titular en Dallas? Ahora en la Liga de Naciones. No, no lo va a hacer. Compita y lo hace muy bien. No es titular. No, no paga. Por cierto, y hablamos de titularidad. No paga las apuestas, ¿eh? A mí me doy cientos dólares. En ese mundo de las apuestas y de la titularidad, hay una injusticia, ¿eh? Grandísima. Y ojalá que Jimmy Lozano que está... ¿Cuál, Tio, Jerry? Gastando dinero nada más a lo pendejo de la Federación Miquel de Fútbol en este... Porque no puede estar la Federación Miquel de Fútbol pagando tours de deportes, por Dios. O sea, pero bueno. Miguel Herrera también hacía lo mismo. Todos los días. Y con mi doctor González. Y los bandías. Jonathan Santos tiene que ir a la National League. Bueno, para mí... Jonathan Santos tiene que ser... Para mí es para lo mejor Eric Gutiérrez. que Jonathan. ¿Y por qué no van los dos? Veamos. ¡Calma! ¿No? ¿Por qué no van los dos? Pero Jonathan Dos Santos es el jugador más destacado en el último año del fútbol mexicano, ¿eh? Muy bien. ¿Y no va a estar en la Selección Nacional? Porque lo grillan, porque es hermano de Dos Santos, porque es amigo de este, es amigo del otro. En lugar de irse a sus giras estúpidas a Europa a gastar dinero de la Federación Miquel de Fútbol. Pero, a ver, pero, a ver, ¿quién eres para...? ¡Que vean, fútbol en México! Y es un plan. Pero todos lo hacían, y es bueno ir. ¿Por qué dices que...? Sí, aquí, para ver, ¿para qué es bueno? ¿Para qué es bueno? Los viajes ilustran, Gerardo, me extraña. ¡Qué es bueno! El ver a otro fútbol, el contactar con gente. Me extraña que seas así. No, a mí me extraña que avales la grilla. Gerardo, alguien que le encanta hacer un trabajo periodístico de piso, de terreno, de estar en la fuente, de estar viajando en las coberturas desde hace muchos años, que no... ¡Coberturas! Que no... No ir a visitar a mi compa... A ver, es como si de repente yo le dijera a TV Azteca o a MBS, oye, págame un viaje para ir a ver a mis primos a España, danos un abrazo, hacer una comida familiar. Oye, no, pues págatelo tú, güey. Pero es diferente porque ahí vas. A ver, tenemos que entender algo. Jimmy, su equipo, puede placer con el entrenador de Edson Álvarez. A ver, 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 a ver. Un intercambio de idea. ¡Ey! Stop. Chaquito Jiménez, Julián Araujo, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, van a ser convocados a la selección. ¿Qué tienen que ir a verlos? Que vayan a ver al Tapatío, que vayan a ver a las Chivas, que vayan a ver a los jugadores que tienen que desarrollar, por el amor de Dios. No, porque una selección no desarrolla. Ah, bueno. Está bien. No, está bien. Una selección. ¿Puede hacer polémica donde no la hay? ¿Puede hacer polémica donde no la hay? En verdad, qué bueno que vayan a tener contacto. Ya mejor vamos, porque tenemos una charla exclusiva con Esverev. ¿Esverev? ¿Esverev? ¿Quién es Esverev? El abierto de los cabos. No nos interesa Esverev. Esverev, o sea, no le interesa a nadie el tenis. No, tú siendo un tenista casi profesional, no puedes decir eso. Bueno, está bien. Dios bendiga a los américos.